Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. Vamos a empezar a partir del día de hoy con una serie de videos de diferentes películas. De acción, de comedia, de trama y demás, que hay en Funko, porque también hay muchos Funkos de películas. Así como también hay de anime, de series, de fútbol y de muchísimas cosas más. Así que arrancamos con esta ocasión. Una de mis películas preferidas y favoritas es una película antigua. El día de hoy, por más que sean como Funkos regulares, no son regulares, son Funkos ya bautes, son escasos. Por ende, son Funkos caros, que se han valorizado en el tiempo. No se olviden también de dejar su like, su comentario, que eso apoya muchísimo al canal. En verdad que apoya muchísimo al contenido para poder seguir creando más. Sobre todo para que este letrero también sea en aumento en los suscriptores. Así que espero que les guste y disfruten del video. Y arrancamos, amigos, con el video de hoy, con una de mis películas favoritas, que vendría a ser Superbad. Bueno, traducido aquí a Latinoamérica como Supercool. Y es una película bastante interesante, muy antigua, pero a la vez muy, pero muy buena y muy divertida. Y tiene un personaje que ha quedado en la historia de mucha gente, imagino que ustedes ya lo saben, que es Mick Loving. Vamos a empezar con este video, con esta línea muy divertida. Una secuencia de Funkos de películas. Por un momento vamos a dejarle un break al anime y vamos a arrancar con diferentes películas, ¿no? Variaditas, algo como para cambiar el estilo. Y vamos a meterle. Así que arrancamos con el video de hoy, como es costumbre, de izquierda a derecha. Este vendría a ser el Funko de Evan. Tenemos aquí Funko Pop Superbad número 175. Evan, un Funko de la película. Que está muy simple, muy bonito, bastante curioso. Y valga recalcar que todos estos Funkos ya son Bouted, o sea, son Funkos caros. Y miren, acá tenemos el logo de la película. En el intro y el final de la película aparece esta escena de aquí. Superbad con las estrellas y estos logos de las siluetas de los diferentes personajes que hay, ¿no? Tenemos aquí a Evan, Seth y Mick Loving. Una línea corta, pero que se han valorizado muchísimo en el tiempo y a la vez que ya son difíciles de encontrar. Lo curioso es que aquí en Perú yo he visto comentarios de otras personas que decían que estos Funkos estaban ahí botados, tirados. Si nadie los compraba, hoy en día, después de tanto tiempo, son Funkos veiales. Curioso, ¿no? Cuando hay abundancia, nadie los quiere y cuando no hay, pagan precios por ellos. Evan de forma vertical, un Funko Pop 175 y en el quinto lado, la carita. Por suerte lo tengo en buen estado. Yo tenía un McLovin en un estado muy, pero muy malo y lo terminé vendiendo. Así que es el día de hacer Evan y vamos a ver cómo es por dentro. Primera vez que lo abro, ¿ah? Desde que lo compré. Tiene todo el blister de un Funko antiguo. En verdad que, bueno, se ve como un Funko simple. El blister es antiguo, no tiene ningún protector de seguridad. Por lo cual es una identificación de que es un Funko viejo. No sé de qué año, capaz 2013, no lo sé. Y miren el detalle. Este es un personaje muy interesante, muy tímido también a la vez. Pero el actor ha salido en muchísimas películas juveniles. Como en Juno, como unas otras más que van a aparecer acá fotitos del actor. Interesante cómo está con la polera, súper relajado. Las zapatillas las dan chivalitas. De verdad que está muy interesante, muy bonito. Es una película que si no la han visto, no se la pueden perder. Aún creo que está en Netflix. Y si no está en Netflix, está en HBO. Es antigua, pero muy divertida. El personaje 1 de esta línea. Y vamos a ponerlo en la base giratoria para ponerlo a girar. Para que tengan más tomas del video. Y se pueda ver con más detalle. Miren este Funko tan divertido de ser. El actor que hace representación a este personaje. Ha salido en muchísimas otras películas. En The Yango sin cadenas. En El lobo de Wall Street. También está en un documental en Netflix. Con su terapeuta, Dr. Letiz. Creo que algo así se llama. Y en verdad que ha cambiado muchísimo su apariencia. Dejó de ser una persona con obesidad. Y ahora está muy atlético. Varía en sus pesos. No es de acuerdo a los personajes que lo interpreta. Tenemos aquí Superbad Funko Pop 176 a Seth. Aquí interpreta a Seth. Un chico joven que intenta conseguir el alcohol para la fiesta. Y acá tenemos la misma línea. La misma wave. Y lo curioso es que sí llegan a conseguir el alcohol. Pero pasan por muchísimas cosas. Muchísimas etapas. Así que vamos a ver cómo es este Funko por dentro. Que está muy interesante. Y muy bonito. Vamos a abrirlo. Vamos a sacar a Seth. Aquí. La verdad que estoy abriendo Funkos que no he abierto nunca. Ya vendrán a ser mini griales estos Funkitos actualmente. Este sí vendría a ser Seth. Viene igual con el Blister antiguo. Pero lo curioso es que viene con el alcohol. God Shopper. Bueno, claro. Era un envase de lejía creo. O detergente. Si mal no recuerdo. Y él vació esta lejía y metió el trago ahí. La verdad que el diseño de este gordito es muy divertido. El personaje es muy grosero y todo. Pero a la vez es demasiado divertido. Tenemos acá sus rulos. Caraco. Primera vez que tengo un Funko que tenga este tipo de cabello. Solamente todos son lacios. Y miren sus rulos. Bastante curioso y con toda la ropa característica del personaje. En verdad que muy divertido. Y este actor ha salido en varias películas que han sido top de tops. Que ahora hoy en día en Hollywood. Pues su carrera como actor está muy bien hecha. Muy bien valorada. De acá tenemos a Seth. Personaje bastante interesante. Que al final termina creo perdiendo la oportunidad de ser con la flaca. Porque se terminó cayendo borracho. Así que es lo malo de él. Pero yo creo que sí le iban a dar ese besito. Pero bueno. La frego. Voy a ponerlo en la base giratoria. Para que lo puedan ver con más detalle de Seth. ¿Qué? Me abandonaste. No te abandoné. Sí. Claro que sí. Dijiste que harías algo. Y no lo hiciste. Me abandonaste. Y este es el personaje estrella amigos. Mick Loving. Todos queríamos ser Mick Loving alguna vez. ¿Es Mick o Mac Loving? Mac Loving creo que era. Super Bad Funko Pop 177. Aquí está. Mick o Mac Loving. Con la identificación falsa de un personaje hawaiano. En verdad. Un personaje muy interesante. Bastante ya icónico. En toda esta colección cinematográfica que tengo. Ya que es un Funko caro. No sé si es uno de los más caros de los tres. Pero sigue siendo un Funko carito. Y pues este actor ha salido en muy pocas películas. Pero en las películas que ha salido pues ha resaltado. ¿No? Y el personaje por el que más lo recuerdan es por Mick Loving. Verdad que muy interesante. Y vamos a ver cómo es por dentro. Vamos a abrirlo. Como les comenté al inicio del video yo tenía un Funko de este personaje. Pero en un estado malísimo. O sea súper súper feo. Y lo terminé vendiendo. Me acuerdo que con un detalle y todo me pagaron regular. Y o sea que yo lo conseguí luego con malestar de la caja mucho mejor. Lo tenemos aquí para el video. Así que vamos a ver cómo es por dentro. Vamos a ver a Mac Loving increíble. No, Mick Loving. ¿Por qué nos abandonaste? Ay que lo que tiene su identificación falsa. Y tenemos a Mick Loving. En la parte donde él dice yo soy Mick Loving. Y le terminan insultando y todo. Bueno de igual manera. Tiene el blister antiguo. Y tenemos la identificación falsa. Se nota que dice Hawái todo lo de la película. Pero la cara de Mick Loving le han hecho en formato Funko también. Para esta manera debe ser la identificación falsa. Con la camisa, pantalón negro. En verdad con una vestimenta muy simple. Este personaje es el que hace toda la película. O la mitad de la película. De que se va con los policías. Hace aventuras. Al final terminan incendiando un patrullero. Disparando. O sea de locos en verdad. Y lo peor de todo es que el buen amigo Mac Loving. A pesar de que acá Evan iba a hacer el frutifantástico. Pero nada. No llegó a hacer nada. Porque al fin y al cabo la flaca terminó arrojando. Y lo botó y bla bla. Y Seth iba a intentar rezar. Pero nada. Genuinamente. Mac Loving sí lo iba a hacer. O sea él sí iba a hacer algo. Y llegaron los policías. Y pues le arruinan el delicioso. Lo cagan acá al hombre. Así que bueno. Este personaje muy interesante. Y muy divertido. Está aquí. Creo que es otro de los más caros. Si es que no es Evan. Creo que es por ahí. Ahora vamos a ver los precios. Y aquí está. Mac Loving. Vamos a poner en la base giratoria. Para que lo puedan ver con más detalle. Hawái. Licencia de conductor de Hawái. Es difícil de rastrear supongo. Oye espera. ¿Cambiaste tu nombre a... ¿Mac Loving? Sí. ¿Mac Loving? ¿Qué nombre tan estúpido Fogel? ¿Tratas de ser un cantante irlandés? No. Te dejan elegir cualquier nombre cuando vas ahí. ¿Y elegiste el de Mac Loving? Sí. Era ese o Mohamed. Digo depende de ti Fogel. Pensarán que eres otro niño. Con una tarjeta falsa. O que eres Mac Loving. El donador de órganos. Hawáiano de 25 años. ¿Sí? Dime cuál será. Yo soy Mac Loving. Sí. Como es costumbre en el canal amigos. Vamos a decir el precio de cada Funko Pop. De todo lo que se ve aquí. ¿No? ¿Cuánto está costando mi Gloving? Mi Gloving según Funko App está costando 65 dólares. Lo cual es bastante carito. Bastante costoso. Estaríamos hablando que aquí en soles. Algo más o menos entre 230. Y a mí en su momento. Yo compré los tres juntos. A mí me costaron 450 soles. O sea que más o menos dividiéndolos. Salió más o menos en un promedio por 250, 160. Por cada uno de ellos. Vamos a ver el precio en Ebay. Como pueden ver aquí. Hay una promoción. No sé si es una promoción. Pero están vendiendo los tres Funkos como un set completo. A 849. Lo cual es bastante costoso. Miren acá tenemos un Funko a 354. Y un Funko fuera de la caja. 154. Bastante costoso. Y el Funko solo 452. Un regular. 283 y a un mejor precio. Algo más equivalente a lo que dice Funko App. Y acá otro set está a 981, 360. Y Funkos sin caja 253 por los tres. En verdad que al parecer han subido mucho más de precio. Están costando más de lo que sale en Funko App. Así que hay también que tenerle cuidado. A ver el precio. Ya que hay una variación un poco importante en el precio de este Funko. Vamos a ver el segundo. Y bueno el precio de EVAN. EVAN al parecer es el más caro de los tres. Está costando 70 dólares. Lo cual es bastante importante. Estamos hablando ya más de más o menos ya sus 300 soles. O sea bastante carito. Ya está costando cada vez muchísimo más. Y vamos a usar la comparativa con el precio de EBI. A ver según lo que aparece aquí en EBI. Este Funko está vendiendo en un mucho más cómodo del precio que dice Funko App. A veces pasa eso ¿no? De que hay diferencias en los precios de más o de menos. 174, 67, 434 por los dos. El pack completo. 245, 265, 211. Claro que a este precio tienen que sumarle el envío ¿no? Y los impuestos hasta que llegue a su país. O sea que es un poquito más caro de lo que están viendo aquí en pantalla. No es que ese sea un precio único. Parece que casi ha habido un error en la aplicación de Funko. Ya que por lo que vemos acá el Funko está más barato de lo que aparece en la aplicación. Vamos a seguir con Zed. Y bueno terminamos aquí con Zed. Según Funko App está costando 48 dólares. Vendría a ser entre comillas el Funko más barato de los tres. Pero estamos viendo que hasta ahorita McLovin es el más caro. Vamos a decir los precios en EBI. Vamos a ver cuánto están costando. Y si amigos el Funko más caro de los tres no es EVAM. Es McLovin. Y bueno este está relativamente un poquito más barato que EVAM. Pero no mucho también. Varía entre 126, 211, 142, 188. Pero si es un poquito más económico que EVAM. Ligeramente más económico. Hasta podría decir que cuestan similar. Pero sumando los tres en precios. Pues sí. Más o menos unos 650 soles. Más o menos 700 soles. Deberían estar costándole los tres Funkos por separado. Y es más miren. Hay un autografiado que eso yo no había visto. Imagina que por el actor de doblaje o por el mismo actor. Lo venden a 1800 soles. Wow. Demasiado dinero. Esto vendrían a ser los precios de todos los Funkitos de Super Cool. Y eso sería todo por el video de hoy amigos. Me emocionó mucho grabando este video. De que es una de mis películas favoritas y preferidas. Que siempre veo de vez en cuando. Voy a estar subiendo una foto a mi cuenta de Instagram. De todo lo que están viendo aquí. De este diorama. Y de estos Funkos. De estos personajes. Así que también me pueden seguir por esas redes sociales. Y se va a estar haciendo un video resumen para mi cuenta de TikTok. Porque también tengo TikTok. Y ese mismo video resumen se va a estar subiendo a las diferentes plataformas. Que te dan al formato de video corto. Como es aquí en YouTube por Shorts. Y en Instagram por Reels. Así que espero que les haya gustado el video de hoy. Que haya sido muy informativo. Y sobre todo no se olviden de dejar su like. Dejar su comentario. Que eso apoya muchísimo este proyecto. Y que este canal siga creciendo. Así que depende mucho de ustedes. Que este cuadrito vaya creciendo y vaya en aumento. Lo cual lo está haciendo. Así que muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.